¡Ahora, guastecos! ¡Túmpanle cansados! ¡Ahora, Alejandro! ¡Haz de cuenta que estás en tu pierna zapateada de bien! Yo soy como la calandria que para formar su nido Siempre busca rama fuerte para no verlo caído Otros son como el venado que por listo y presumido Cuando anda enamorado lo matan desprevenido ¡Ay, ay, ay, ay! Las nubes van por el cielo Los pescados por el agua El oro está bajo el suelo y el amor en la cenagua Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? Y ahora, Alejandro, cantas con el barato el tiro ¿Qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua! ¡Ahora, Alejandro! ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua! ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua! ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua! ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua! El oro está bajo el suelo y el amor en la cenagua Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas ese querer? ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua! ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua! ¡Ahora, Alejandro, cantas con el barato el suelo y el amor en la cenagua!